Mira para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 Manda Riva, porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, Gailer, ese perfume se siente en el aire, ando como Argentina, Tú me estás en Buenos Aires, está poderosa, vende a cada uno,